Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el Mario Rabbit Kingdom Battle Estamos aquí preparaditos para una batallita más Después del troleo ese de la tubería, es que... eso fue brutal Eso fue algo espectacular De llegar hasta el punto de coger un cofre y después no dejarnos volver para atrás Es algo que... un fallo muy muy grande, me parece a mí Ayudante de lava, dos protectores, tres protectores, cuatro protectores Nuestro objetivo principal van a ser los ayudantes Bueno, el ayudante, mejor dicho Así que, para ello, me da a mí que voy a utilizar a Luigi y necesito el cochecito El cochecito de... a ver... a ver qué combinación buena podemos hacer Porque... yo creo que... Rabbit Luigi Y las granadas de este... De uno de estos dos... Yo creo que voy a utilizar a Rabbit Yoshi Pero vamos a ver el arma de Rabbit Yoshi No tengo nada mejor Y de este sí... no, bueno, no es mejor, son iguales, simplemente tenían habilidad diferente Vale Vamos a ver el arbolito de los orbes De Rabbit Yoshi Un quinto acelerón Estaría bien, pero bueno Por ahora con cuatro Doble caparazón Esquivar arma Esquivar golpe cuerpo a cuerpo Miedica Uf, la vida 90 tal... esto ya está cogido 100, 100, 100... tengo 175 ¿Cuánto es esto? Vale, el enfriamiento del caparazón Yo creo que voy a escoger la vida Que nos va a venir muy bien Y yo creo que... el movimiento Moverse uno más me va a venir bastante bien Y con... este... con este huapetón Daño de acelerón Seguro Distancia de salto Zona elevada Puedo coger dos de zona elevada Alcance de debilitar esto Esquivar arma Mega debilitar Y alcance de movimiento Pues... voy a coger el alcance de movimiento Distancia de salto Y había uno de 10... o me estoy equivocando No, sí, este Y del líder de Mario 80 y 80 y... qué pena El megapoder Enfriamiento del megapoder Este me interesa Y la vida ¿Qué os parece la vida? Vamos a aumentar la vida de Mario Vale... ya que estamos Vamos a darle a todos Daño de acelerón Este sí Me interesa bastante Al máximo Y esta... la vida De Luigi... la vida Punto número 1 Son 100 orbes Pero bueno Recuperación de vista de acero Yo creo que también me interesa O el daño de acelerón Creo que va a ser la recuperación de mirada de acero Perfecto... perfecto Perfecto... porque al final... con Luigi sí que es cierto que trato de atacar siempre desde lejos De Rabbid Mario... vamos a aumentar la vida... considerablemente... y de Peach... daño de acelerón... no... daño de recuperación... salto... distancia de recuperación... y la vida... El que menos vida tiene sin duda es... nuestro amigo Luigi... eh... y no puedo mejorárselo más... eso sí que me da rabia... y con Rabbid Yoshi al final... este no... no puedo... sólo puedo este... el de las moneditas... No, no voy a malgastar... no voy a malgastar... venga... ya me he malgastado bastante... jejeje... vale... pues démosle a luchar... 40 con posibilidad... Están justo todos al lado... eh... La granadita... no llego a este... Con Mario... no le alcanzo... Punto número 1... potenciador de todo... Hay una tubería... que puedo llegar a esta... a este... y este me puede dar a mí... Punto número 2... bazocazo... Que golpeo a todos... Y con este también... A ver... Mario... llego hasta ahí... Me voy a quedar... A ver... Mario... ¿Dónde eras? Justo al lado de la pieza de puzzle... así que... me voy a quedar aquí... Vamos a activarle... El debilitar... A estos 3... Punto número 2... Si uso el bazoca... Le doy... pero no mucho... Con Mario... Le puedo saltar... Le salto encima... Y a estos dos les podría golpear... Pero le haría daño... bueno... Lo sopeso luego... porque... no... no sopeso nada... Vamos a machacar... A este... Directamente... Vamos a machacar al ayudante... Que no recupere... A nadie... A nadie... Por favor... Con un poquito de suerte... Y... Si lo llego a hacer al revés... Les golpeaba... Pero bueno... Acabamos con él... Así que ni tan mal... Con el bazoca... Vamos a golpearle... Uy... Lo que se muestra por ahí... A ver... Estos pegan en área... Así que me voy a tener que venir... Por aquí... Me parece a mí... Me voy a quedar aquí... Los voy a desproteger bastante... Eso es cierto... Pero bueno... Es que les golpeo... Vamos a golpearle... Vale... Y activamos el caparazón... Y nos protegemos... El turno del enemigo... A ver... Como nos masacran... Ole... No... No... Rabid... Rabid... Rabid Luigi... Está fuera... Vale... Rabid Yoshi... Rabid Yoshi... Rabid Yoshi... Es el jefe... Porque golpea... A mogollón... Y me vengo... Así... Tal cual... 90... 90... 90... 90... 90... 90... 90... 90... 90... Matamos a uno... Y... Bueno... Si... Solo puedo matar a uno... Así que... Ah no... Puedo darle a dos... Así que... Ni tan mal... Vamos a alejarnos... Un poquito... Superado... ¡Uy que bien! ¡Uy que bien! ¡Uy que bien! ¡Uy que bien! Y activamos la vista de héroe... Y no golpea a Mario con esa granadita... Así que me sale la jugada... Reguete perfecta... Lancemos esa granadita... Y oye... Ni tan mal... Pensé que iba a ser peor... Claro... Y al moverse... La vista de Mario... Fuera... Ay... Que rabia... Bueno... Rabbit Yoshi contra el mundo... Vamos a coger las moneditas... Le golpeamos... Le golpeamos... Y no puedo volver a golpearle... Va a ser mucho... Y me voy a quedar aquí... 90... 90... Y yo creo que... Le puedo masacrar... Este fuera... Ni tan mal... Disparo de oro... Trarala... Y creo que... Repelente... Voy a tevar el repelente... Me da igual... Que se aleje... A ver si se acerca un poquito... Ahora... Me golpea desde lejos... 44... No tiene mucha potencia... Y creo que ya tengo la granadita... O no... Si... Pues me muevo... Me muevo... Y se queda... Tiro de granadita... Uno de ellos... Así que... Lo he hecho bastante mal... Lo he hecho bastante mal... Por perder a Mario y a... Rabid Luigi... Pero bueno... Se me han juntado... Así que... Perfecto... Yo no me voy a quejar... Acabamos con uno... Y el otro... Activamos el caparazón... No... Esto está hecho... Esto está hecho... Había moneditas por ahí... Y me las he perdido... No, ¿verdad? Ah, sí... Por aquí están... Pues nada... Hasta aquí, amigo... Nos vemos en el siguiente combate... Y batallita completada... Chavales... Un turno de más... Pero bueno... Hemos salido victoriosos... Uy... Ahora toca Bousy... A ver, a ver... Pero falta Spawny... Uy, uy, uy... Vaya robot... Vaya robot... Se ha montado el... Amiguete... Ahí está Spawny... Este es el que veíamos antes... Jefe final... ¿Será este el jefe final? Robo Bousy... Regalo de cumple de Bousy... Uy... Robo Bousy el poder... Derrota al mini jefe... Él mismo es su propio mini jefe... Eh... Y no me han... Recuperado a... Mis compañeros... Bueno, bueno, bueno... Derrota al mini jefe... Y tengo dos... Eh... Fulminados... Esto no lo sabía yo, eh... Y tiene dos amigos ahí... No, esto... Uy... Esto va a ser ruinoso, eh... Me parece a mí... Lo he hecho bastante mal... No, no, no... No, no... Mmm... Mmm... Oh, oh... Oh, oh, oh... Me parece a mí... Que le he pifiao bastante... Porque es que aún encima... Claro, este con la... Protección... No le va a servir de nada... Pero bueno... A ver, es que es... Con este... Si me muevo aquí... Salgo por aquí... Y le disparo... Volver hacia atrás... Voy a activar la vista de héroe con... Mario... Porque es que aún encima... Si salta encima de este... No puede saltar ahí... A ver si le quemamos... Supongo que será inmune... Buah... Mario ya está fulminado... El otro tiene el escudo... Pero le va a dar igual... Porque nos golpea a los dos... Vaya ruina... Me parece a mí... Que le he cagado bastante... Le he cagado considerablemente... Jejejeje... Se acerca un poquito Pisa y se hace daño de su cochecito Así que Vamos a volver con Luigi Para este lado Y protegiéndonos un poquito A ver, a ver, a ver Me da a mi que esto va a ser ruinoso Voy a activar el escudo La super barrera por lo que pueda pasar Pero me va a servir de poco porque tiene 10 puntos de vida Un golpe crítico pero que es inmune Y con Yoshi nos vamos a quedar aquí Mi única solución es meterle el vampiro a aquellos de allí No, no, no Ni vampiro ni leches me parece a mi Guay, ahora encima me tengo que mover para golpearle Ya verás tú Ya verás tú Y no sé cuánto le quito Poquito, poquito Me parece a mi Turno del enemigo Arrolla a su propio compañero Nada trae Y golpetazo Y hasta luego Lucas Pues nada chavales El arriesgar tanto en la anterior partida Me ha pasado factura A ver ahora esto como me lo paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!